Muy buenas mis skins, les voy a enseñar a como ganar la San Store y quiero decirles que es un evento bastante complicado porque realmente este inicio es muy pero muy complicado que no te peguen los bots Vean como le hice, no van a ver el mejor tiempo en este evento, el tiempo más insano, ¿por qué razón? Que bueno que un suscriptor que lo tengo agregado en Instagram que es muy fiel me tocó en mi misma tabla Y bueno él está en primero y yo estoy en segundo y me dijo que por favor no lo bajara del primer lugar Entonces pues bueno yo me quedé en segundo lugar, le voy a dejar que gane la moto, no quiero ser mal youtuber, mal creador de contenido La verdad yo ya tengo la moto, pero ahorita les voy a enseñar como pueden hacer el 1.29, obviamente yo no lo voy a hacer el 1.29 Porque el compañero creo que ya no tiene intentos y él tiene 1.30.200 Así que ahorita pongan atención lo que voy a hacer, este primer intento no le tomen mucha importancia Aún me quedan 46 intentos y créanme que se pueden hacer tiempos muy insanos Yo por el momento voy a dejarlo con el tiempo que van a ver al final porque el suscriptor tiene 1.30.200 Creo que con eso es más que suficiente para ganar la Sanestor, pero si quieres asegurar con el 1.29 es más que suficiente Yo les recomiendo que siempre en las dos vueltas tomen el atajo de la mina 100% Recuerden que el toro enfadado solamente es por tiempo limitado No es de que si vas destruyendo o pegándole a muchos objetos tendrás más velocidad, eso no funciona así Este toro enfadado te da el nitro y aunque sigas golpeando más no te da más nitro Tienes que esperar a que se acabe y vuelves a chocar otra cosa Primer intento hice 1.31.849 El compañero estaba un salvo para Shark Play que estaba en segundo Y bueno yo desde aquí dije bueno ese va a dar competencia En este intento que es el intento final lo voy a repetir dos veces Pero vean como le hago al inicio, donde le pego para obviamente hacer un tiempazo Aquí pongan atención, muy importante le deben de pegar a este cactus de aquí Dejan el cráneo ahí para la siguiente vuelta Aquí tienen que pegarle a la parte de aquí abajo de estos este O estos no sé como se llaman, de abajo de la mina que traen el carrito de oro Se van por este lado y le pegan a este cactus Dejan obviamente el cráneo de esa manera Y aquí también tienen que tomar los atajos Vean como le pego aquí a los cactus y tienen que venirse por los atajos Aquí tienen que dejar un cactus y pegarle a esta cosa de aquí Que es como una especie de calandria se podría decir Y vean como le estoy pegando a las cosas Pues muy cerrado literalmente Este iba a ser un megatempazo aquí porque pues me equivoqué en unas ciertas cosas Pero que bueno que me equivoqué porque si no ya fuera hecho un megatempazo Aquí le pegan al cráneo que dejamos en la primera vuelta Y aquí cuando se metan le tienen que pegar aquí gente a estos de aquí al siguiente carrito Que tiene como oro Y obviamente tienen que pasar por la parte izquierda Y le van a pegar al cráneo que dejamos en la primera vuelta Ven que todo está muy calcado Se dan la vuelta aquí y le van a pegar a este cráneo que está por aquí Para que le des más nitro Y de una vez aquí le tienen que pegar al cactus que dejamos en la primera vuelta Que fue este Y ustedes se van a ir por la parte de arriba Yo no me fui por la parte de arriba ¿Por qué razón? Si yo me voy por la parte de arriba hago 1.29 El pana hizo 1.30.200 Yo hice 1.30.300 Ya no hice otro intento más porque me mandó mensaje en Instagram Y bueno se me hace mal gusto que yo lo baje Aquí repetí el mismo intento del anterior para explicarles bien Aquí tienen que pegarla al inicio Como les dije es muy fácil hacer el 1.29 Simplemente en la parte final ustedes tienen que irse por la parte de arriba Y no por la parte de abajo Como les dije todo está calcado Todo está simplemente pues hecho para que ustedes hagan las dos vueltas como les digo Tienen que dejar un carrito de esos que traen oro al inicio Aquí como pueden ver se van pegadito Le pegan a un cráneo Porque en la siguiente vuelta le vamos a pegar al otro cráneo En esta parte le dan al cactus Y dejan el cráneo que estaba atrás Y aquí muy importante en este brinco Le van a tener que pegar esta como especie de calandria Y van a dejar el cactus Obviamente ustedes se tienen que ir por la parte de arriba Aquí le pegan a estos baúles que están Y obviamente les digo en la siguiente vuelta no van a ver esos baúles Sino ustedes le tienen que pegar obviamente A lo que es la parte de las especies como de maderas que están Vean que aquí le pego al cráneo que habíamos dejado en la primera vuelta Y bueno aquí pues obviamente le tienen que pegar al otro carrito Que les digo a continuación que es este carrito Y saliendo aquí del túnel le tienen que pegar al cráneo Que dejamos en la primera vuelta Todo es muy sencillo chicos Les deseo muchísima suerte Felicidades al suscriptor Aquí le pegan al siguiente cráneo Y ya todo es muy fácil Le deseo muchísima suerte a los panas Que se la ganen Aquí le pegan este cactus Y ustedes se deben de ir por arriba para ser el 1.29 Yo lo dejo por aquí Que espero que les haya gustado Les haya servido